Bienvenidos a Revista Turca, el canal donde encontrarás las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Hoy nos sumergimos en un escándalo que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos hablando, la polémica en la que se ven envueltos dos de las estrellas más importantes de la televisión turca, Kerem Bursin y Andercel. Hace unos días, una serie de rumores y fotos comprometedoras comenzaron a circular en Internet, provocando un revuelo entre los seguidores de ambos actores. Las especulaciones sobre la naturaleza de su relación han inundado las redes y los fans no saben qué creer. Kerem Bursin, conocido por su papel en la exitosa serie Love 101, y Andercel, una talentosa actriz que ha conquistado a millones de espectadores con su participación en Siyainzi, se han convertido en el centro de atención de los medios turcos e internacionales. Los paparazzi no pierden la oportunidad de capturar cada movimiento de la supuesta pareja, alimentando aún más la controversia. Las redes sociales han estallado con mensajes de apoyo, críticas y teorías conspirativas sobre esta inesperada situación. Los seguidores de ambos actores se encuentran divididos, algunos creen que se trata de una estrategia publicitaria, mientras que otros aseguran que hay algo más detrás de todo esto. Muchos fans han expresado su sorpresa y emoción ante la posibilidad de que Kerem Bursin y Andercel estén juntos, ya que ambos son considerados como dos de las estrellas más guapos y talentosos de la televisión turca. Algunos han elogiado la química que desprenden en pantalla y han manifestado su deseo de que su relación traspase la ficción. Por otro lado, también ha habido críticas y detractores que consideran que todo este escándalo es sólo una estrategia para llamar la atención y aumentar la popularidad de ambos actores. Algunos fanáticos han expresado su desconfianza ante la veracidad de las fotos y rumores que circulan en Internet, señalando que en la industria del entretenimiento todo puede ser parte de un montaje. Mientras tanto, Kerem Bursin y Andercel han mantenido un discreto silencio sobre el tema, evitando hacer declaraciones públicas que confirmen o desmientan los rumores. Esta actitud misteriosa ha generado aún más intriga entre los seguidores, quienes esperan con ansias algún tipo de aclaración por parte de los protagonistas de este escándalo. Dentro de la comunidad de fans, se han formado dos bandos claramente diferenciados, los que apoyan la supuesta relación entre Kerem y Ander, defendiendo su derecho a la privacidad y a vivir su amor sin interferencias, y los que desconfían de todo este circo mediático y exigen transparencia por parte de los actores. En medio de este revuelo, algunas fuentes cercanas a los protagonistas han filtrado información que sugiere que, efectivamente, Kerem Bursin y Andercel podrían estar saliendo en secreto desde hace un tiempo, pero prefieren mantenerlo en reserva para evitar el escrutinio constante de los medios y del público. Sea cual sea la verdad detrás de este escándalo, lo cierto es que Kerem Bursin y Andercel han logrado captar la atención de todo el mundo del entretenimiento turco y han generado una gran expectación en torno a su posible romance. Los seguidores de ambas estrellas están ansiosos por conocer más detalles y no pierden la oportunidad de expresar sus opiniones en las redes sociales. En Revista Turca estamos aquí para desentrañar el misterio y traerte todas las novedades sobre este escandaloso asunto. Seguiremos investigando y actualizando la información a medida que se vayan develando más detalles sobre la relación entre Kerem Bursin y Andercel. No te pierdas ni un detalle de esta historia que tiene a todos hablando. Dale me gusta, comparte este vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las noticias del mundo del entretenimiento turco. Y recuerda, en Revista Turca siempre estamos agradecidos con nuestra audiencia. Déjanos un comentario con tu opinión y no dudes en sugerirnos qué otros temas te gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Hasta la próxima.